La muerte llegó a los portales de Toluca. Trajo consigo una feria de colores, de dulces, de luz y de alegría con sabor a alfeñique y chocolate. Doña Carmen tiene 40 años dedicándose a vender los borregos, las calaveras y paletas. La tradición se la heredará a sus hijos, igual que ella la recibió de sus padres y sus padres de sus abuelos. Bueno, viene desde la infancia, es una tradición familiar, lo comenzó a trabajar desde mis abuelos, ellos nos lo fueron heredando, yo tengo trabajándolo alrededor de 40 años. Aunque con el paso del tiempo el chocolate ha venido sufriendo el alfeñique, la gente de Toluca mantiene viva la tradición de visitar los portales cada año para comprar las típicas calaveras que adornarán las ofrendas de muertos. Por el dulce del alfeñique, eso es lo que se ponía o se pone en las ofrendas, cuando ponemos la ofrenda del día de muertos, todo el dulce del alfeñique y la calavera de azúcar. Los portales de esta ciudad alojan la feria y el festival cultural del alfeñique 2011, desde el pasado 7 de octubre al 3 de noviembre. En los programas se contemplan actividades alusivas al día de muertos, como la realización de ofrendas. Asimismo, venta de dulces típicos, talleres para fabricar calaveritas, obras de teatro, muestras de cine y recreación literaria. Pues que vengan a visitarnos, que conozcan los productos de azúcar, de alfeñique, que se den cuenta de cómo se elaboran, que nos pregunten, porque de verdad es una riqueza que no debemos de perder. ¿Y de la micro cuánto? Oscar Rosas en la Cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa. ¡Gracias!